El maestro ya va a ir usted, tranquilo, ¿qué es? Pablo de Ramos Dice, pide maestro Ninja en el teatro de la cortada con los punks Hernán de Lanús dice, los hinchas independientes nos pusimos en campaña para instalar un bloqueador de llamadas en la casa de Abel de Retiro Los muchachos de Bert, dice, ¿cuándo venimos a tomar cerveza? Ah, dice, San Martín, es, eh, Abel de San Martín entre Boni Facini y Fray Maberto Esquiu Quiere decir que yo, Lerril Vizcachazo, efectivamente han cambiado la numeración La numeración de las calles, la denominación de las calles, ¿no? También, pero en este caso no, bien Eh, uno nunca, en el Gran Buenos Aires, uno nunca sabe dónde está Ni siquiera dónde vive Va al tanteo Porque hay seis numeraciones simultáneas ¿Ustedes dicen la numeración vieja o la nueva? Las nuevas son siempre números altos Y calles con nombres raros Aníbal Batuone, 42.673 Pero que antes se llamaba Rabufetti Y antes se llamaba, eh, por ejemplo, Triumirato Pero ahora, la que se llama Triumirato es la siguiente La otra calle ¿Usted dice que Triumirato la nueva o la vieja? Y no sé, a mí me dijeron Triumirato al 300 Y bueno, puede ser Triumirato, ah, no, este dice Bonifacini, no Triumirato Ah, Bonifacini es Triumirato No, Bonifacini es Uruguay Pero ahora es Triumirato, la que antes era Triumirato ahora es Carlos Casares Y no es más al 300 Y no es más al 300 sino que al 2500 Porque hay una numeración que va y otra que viene Por la vereda de enfrente va y por esta viene Y después la vía cambia Y después la vía cambia de nombre Se llama, eh, Alas Argentina Pero Alas Argentina no es la avenida que cruza También Pero hay dos Alas Argentina La vieja y la nueva La vieja y la nueva Ah, y entonces Olavarría cuál es Bueno, Olavarría no es ninguna En realidad es, eh, no se sabe cuál es Olavarría El otro día hubo una sesión del Consejo Deliberante Donde se discutió cuál era la calle Olavarría Sí, tuvieron seis horas y no hicieron nada Y usted, ¿en qué casa vive? Bueno, no sé decirle Eh, creo que en esta Sí, o por acá atrás Sí, porque yo antes era Francisco Y ahora soy Raúl Sí Y antes era Pancho y ahora no me dicen sobrenombre Y ahora no me dicen ningún sobrenombre Y el que antes era Carlos Ahora es Francisco Pero al cruzar la avenida cambia de nombre Se llama Cholo, me interesa Y digo yo, dice el tipo ¿Esta es mano para allá? No, dice Esta es contramano para los dos lados Bueno Esto es lo que ocurre en el Gran Buenos Aires Y Elsa de Saavedra pide consejos Para que sus hijos le hagan caso Son seis Pégale eso Por tú Sin duda Fájelo con el cinto Fájelo con el cinto Fájelo con el cinto Fájelo con el cinto Fájelo con el cinto